Para hablarles delante de las redes, señoras, tenemos aquí a Lucio González, instructor de la sala de grima antiguo de Albacete, de Voz y Amigo de Ámbito. Un aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Antes de que empezamos a hablar de la espada ropera, nos gusta que la gente pueda tocar acá, pensar acá. Lo que pasa es que con la valla vas a decidir, pero aún así, David, por favor. Y Edu, ¿os importa dejar a la gente que coja las armas? Esta es una arma extremadamente versátil. Es pesada, no es fácil de manejar y no tiene nada que ver con la grima deportiva que conocemos hoy en día. En el siglo XVI, XVII, incluso XVIII, hubo dos escuelas de grima en España, la vulgar destreza y la verdadera destreza. La vulgar destreza parte de una serie de técnicas suicidas, como suena, suicidas, que consistían en los bajos portales de la iglesia. Por ejemplo, vamos a ver la trambullida. La trambullida es una treta tan sencilla que consiste en coger la espada del otro y tirarse hasta el final. evidentemente es extremadamente peligrosa para el que la realiza, porque si en el momento en que se está cogiendo la espada y el compañero vibra por abajo, pueden ver que estamos liquidados. Otra de las tratas de la vulgar destreza era la que se conocía como el arrebatar y tajo. Se puede hacer de varias formas, vamos a ver una de ellas. Es tan burda como hacer un golpe a la espada y aprovechando la inercia, lanzar el tajo. Otra vez, es una treta muy fácil de evitar. Conforme viene, se queda ahí. Había otra treta, conocida como el canillazo, que consistía en algo tan sencillo como sujetar la espada del contrario y lanzar un golpe a la pierna. Así parece que no es nada, pero si le hacemos un poco más de piso, solo tiene que ver su plana. Aún no se fía. Muchas más treta había en la vulgar destreza que podríamos aplicar. Por ejemplo, por ejemplo, una aplicación de la que se llamaba la encomendada. La encomendada consistía en sujetar primero con la espada, encomendar la daga y donde la encomienda, diría. Había una treta que se llamaba la torneada. que van a ver un golpe de grasa que era para el que la ejecutaba. Nada más ni nada menos que llegar al extremo muy, muy, muy cercano, que llamaban estrecho. Y en esta posición, meterse un poquito más, metiendo el pie izquierdo, sujetar el arma. Claro, esto es muy fácil de evitar. Si mientras yo me estoy metiendo, él gira la mano, se acabó. Y la forma más fácil. Bueno, pues la mucha destreza, pronto, muy pronto, fue perdiendo a Dede. Porque surgió la verdadera destreza. Que se basaba en unas técnicas científicas para poder asaltar, combatir, sin llegar a ser libre. Esta fue la esgrima que conquistó toda Europa durante los siglos XVI y XVII. La verdad, esto es la parte de una idea. Que si estiramos el brazo en ángulo recto, es donde tenemos el mayor alcance y la mayor defensa. Mientras que el luchador de la vulgar destreza viene de aquí, él está protegido. Hasta que yo quiera llegar, ya es un punto. Pero es más, no se queda en el sitio. Sino que haría un curvo a su lado derecho, de forma que no habría forma de ser herido. Había tres clases de teta, claro. La dignidad media, inferior y superior. La dignidad inferior era la que todos sabemos es que. Tajo, revés, descalcada, medio revés y medio estajo. Esto lo se va a hacer todo el mundo. No estaba hablando. La dignidad media era la dignidad superior. Vamos a ver una dignidad superior. El soldado español del siglo XVI y XVII era sobre todo para todos. Era a pesar de un cristal matar a alguien en un pueblo. Para ello y para evitarlo lo que se hacía era intentar desarmarlo. Ahí aplicaba, cogía el arma y me la quitaba. Dese en cuenta... Dese en cuenta de cómo queda su orden. Aquí. Para convencerme de que debo asustarla. No la asunto. Debo cogerla. Y por error. Yo me hiero y me muero. Eso ya no es pecado suyo. He sido yo el que se ha asustado. Ya tenés la compañera y yo con Pedro Voltero. También podemos hablar de las cuatro retras generales. Vamos a ver las normas fáciles. El estrechar y la línea Q. En cuatro. El estrechar. El estrechar consistía que estando del otro. Con la espada estirada. Pasamos la espada por arriba. Porque estábamos haciendo un fútbol. La vez que hacíamos el fútbol con el pie derecho. Quedendo aquí. Según como estirado el brazo. Eriamos. Suscretando y siempre quedando el brazo. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí? Estaba hablando de las tetas digamos más limpias. La vulgar destreza conocía otras tetas. Como por ejemplo. Esta. Había otra que consistía en tirar de las barbas. No la vamos a hacer. No se lo imaginan. Yo digo aquí. Le tiro a las barbas. Y la puchillo. Sí. A continuación. Para que se hagan una idea. Vamos a hacer. Un pequeño salto. La espada rompera. Yo sé que me tiene bola. Sí. Me tiene bola. Para que vean cómo era la época. Aquí hay que remarcar que esto es una esquema de extinción. Como pueden ver. Gaby está trabajando. Un ejercicio de verdadero especial. Y parece que ambos saben que en las Fuer 92, ...segura de tirar y dado que no llevan caretas y después de estando en tu mierda... ...ninguno de ellos entrará en la línea del otro hasta que no sean seguros. ...segura de la espada de compañeros. Un aplauso para Marlos. ¡Gracias! 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 No siempre los dos altos eran tan limpios El español mal encarado y bastante sucio tanto en la higiene personal como en la grima que realizaban Una técnica de bastante gusto era el sombrero, la capa, la daga una de ellas consistía en arrojar el sombrero a la cara del compañero para llegar el poder herido algo así y como pueden ver entretanto está averiguando qué es lo que le viene la mano y los 17 iban con la mano aquí ¿Por qué? Aparte porque ayuda a concluir muy rápidamente porque hay un montón de estrellas que se pueden realizar por ejemplo la mano dada muchas veces muchas veces muchas veces no logra concluirse porque el compañero no lo ven pero es de aquí es muy largo del punto vamos a hacer ahora uno pequeño un montón de estrellas un montón de estrellas un montón de estrellas y nos pasamos al asalto la primera ya la conocen la encomendada aquí un casco del contrario se resujeta con la espada se descomienda con la daga y se hiela esa es la más sencilla la siguiente es el bofetón que es igual que con la mano izquierda lo que pasa es que se hiela por la mano el canillazo que ya ha visto la cara de Diego lo repetimos para que lo recuerden la encadenada que consiste en sujetar con la rosa normal y por el juego que queda o podemos llegar a esa rosa la cara el canillazo el nasl en este momento se muere las caras las caras las caras las caras las caras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!